Hablaría del segundo tema de la parte infectológica del módulo 6, que corresponde a la meningitis, un cuadro por supuesto muy grave, muy preocupante en los niños y también en los adultos, y cuyas características vamos a tratar de abordar en esta clase. Permítanme primero llamarles a la lista. ¿Está Maisa Jacopa? ¿Ágara Almanza? Presente. ¿Iván Arancidia? Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. ¿Paul Ávila? Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aldair Ávila? Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Carmen Barrón? Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lourdes Barrón? Buenas tardes. Enzo Benavides. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Nicole Berríos. Presente, doctor. Gilda Bolívar. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Maya Bustamante. Aileen Calderón. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Orlando Castro. Eva Chávez. Raquel Chuca. Presente, doctor. Raquel Copa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Zayda Cruz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rolando Cruz. Mariela Cruz. Gino D'Iverno. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Fernando Donaire. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Encinas. Presente, doctor. Gabriel Escobar. Adriana España. Doctor, buenas tardes. Presente. No voy a poder entrar mañana con el grupo 7. He venido a repasar. De acuerdo. Está bien. Quédese. Está bien. Jimena Flores. Presente, doctor. Andrés Flores. Reina Flores. Noelia Flores. Noelia Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Raisa Guerrero. Presente, doctor. Diana Hinojosa. Presente, doctor. Cristian Huaita. Eloy Jesús. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ivánette Llanqui. Presente, doctor. Gabriela Machaca. Efraín Mamani. Guido Mendieta. Ana Beatriz Mogro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Soledad Mollo. Eber Ortiz. Presente, doctor. Yacel Otondo. Presente, doctor. Valeria Peñafiel. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Pablo Manuel Quevedo. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Jimena Quispe. No, perdón. Janina Quispe. No es Jimena. Janina. Giselle Rocha. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Manuel Saavedra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Sainz. Doctor, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Esther Salgueiro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Salinas. Arianna Samanés. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes Sandoval. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fabián Sandoval. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Silva, presente doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Sousa, Sol Mariana Tango, presente doctor. Lisbeth Tolava, Sergio Vargas, presente doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Vargas, Araceli Vargas, Luis Marcelo Vázquez, Ana Ruth Velázquez, Graciela Vélez. Presente doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Jessica Yucra. Presente doctor. Romina Zelaya. Presente doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar entonces. Doctor. Sí. Doctor, sí. Mi compañera Cruz Mariela me acaba de hablar y me dijo que está en la reunión, pero tiene problemas en activar el micrófono y se podía ponerle presente. Ya, le voy a poner presente. Está bien. Gracias. Ya, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema. Es, como les decía, un tema importante. Tal vez no tanto por su frecuencia, pero sí, por supuesto, por la gravedad que conlleva el estadio de una meningitis en los niños. Y, desde luego, el tratamiento tiene que ser abordado tanto desde el primer nivel de atención, vale decir, desde la parte diagnóstica, como también, por supuesto, dentro de lo que es el tratamiento de estos pacientes. Vamos a, para ello, utilizar esta presentación que espero que la puedan comprender. Voy a poner pantalla completa, por favor, si alguien quiere hacer una pregunta, estemos donde estemos en la conferencia, en la charla. Por favor, me dicen simplemente, doctor, tengo una duda y yo les podré contestar. Entonces, pasaremos a exponer el tema. En realidad, la meningitis bacteriana es un cuadro, por supuesto, muy frecuente en los niños como causa de muerte y, por supuesto, de enfermedad grave. La mayor parte de los niños que cursan con meningitis tienen que estar atendidos en una unidad de cuidados intensivos por su severidad. Y, desde luego, el manejo es complejo y, desde luego, multidisciplinario porque no solo implica el uso de un adecuado antibiótico, sino también muchos otros elementos que tienen que ver con la falla multiorgánica que pueden presentar los niños. Para conceptualizar la meningitis, entendemos que es una inflamación aguda del sistema nervioso central, causada, por supuesto, por microorganismos, por bacterias, ya sean virus, bacterias o hongos, inclusive, que pueden afectar, desde luego, las leptomeninges, provocando, fíjense ustedes, una elevada mortalidad. De todos los casos que se presentan en meningitis, el 80% son pediátricos, el 20% son personas adultas. Por lo tanto, evidentemente, es una entidad muy frecuente en los menores de 10 años. Puede afectar, desde luego, no solo las meninges, las leptomeninges, sino también puede afectar el parénchima cerebral, extenderse al parénchima mismo. Y, desde luego, puede provocar un daño neurológico irreversible, especialmente cuando el diagnóstico es tardío. Representa, por supuesto, una urgencia médica, por este mismo hecho que les decía, que no tratarlo adecuadamente y apropiadamente en forma temprana puede llevar al niño a la muerte. Y, aparte de aquello, es, desde luego, más frecuente en los primeros 5 años de edad, donde, evidentemente, la mortalidad también es más alta. Hablábamos de secuelas. ¿Cuáles son esas secuelas que van a provocar la enfermedad? Básicamente, la sordera neurosensorial, vale decir, una sordera muy profunda, interna en el cuerpo del niño. La epilepsia, que es frecuente también. Doctor, disculpe. Sí, sí, dígame. ¿Está compartiendo pantalla o nos va a estar dando una introducción? ¿Por qué no se ve? Ah, vaya, ¿no están pasando las imágenes? ¿Sigue introducción solamente? Está en el sitio de meningitis bacteriana. ¿Sólo están viendo la primera presenta donde dice meningitis bacteriana o ya ven lo demás? Está en la primera diapositiva. Allá, perfecto. Entonces, vamos a cambiar de pantalla completa a esta forma de presentación que la van a poder ver ahí, desde luego, mejor. Espérenme un ratito, vamos a volver a abrir nuevamente. Ahora sí están pudiendo ver, ¿verdad? Ahora sí pueden ver. ¿Sí? Sí, doctor. Se ve medio lejos, pero estamos bien. Sí. Entonces, les decía que en realidad esta es la característica de la enfermedad. Tiene una alta mortalidad y estos son los elementos que les iba comentando mientras avanzábamos el tema. Las secuelas, les decía, la sordera, la epilepsia, el retraso psicomotor son los elementos más frecuentemente encontrados como complicaciones de la enfermedad. Bueno, ¿cuál es el agente causal? ¿En qué, cuál, cómo es la forma de que los niños adquieran esta entidad? Básicamente, en el área neonatal está la hichericia coli como principal agente causal en nuestro medio, el streptococo agalactiae, o sea, el streptococo del grupo B, y la listeria monocitógenes como agentes más frecuentes. ¿Cómo podría el niño haber adquirido, mire, un neonatum recién nacido, estos agentes que pueden afectar su leptomeninge? ¿Cómo creen que ha adquirido estas bacterias? ¿Alguna idea? Por el paso del canal del parto. Sí, o sea, vale decir, la transmisión es materno-fetal, son gérmenes que están habitualmente colonizando a la mamá, a la gestante, y desde luego, ya sea en el momento del parto, como comentaba Valeria, o antes del parto, inclusive por ascenso, desde la vagina hacia el útero y, por supuesto, al saco amniótico y luego al bebé, puede haberse contaminado el niño, inclusive antes de nacimiento. Por eso los gérmenes son propios de la mamá. De un mes a tres meses de edad, cambia un poquito los agentes etiológicos, constituye todavía un agente muy frecuente el streptococo del grupo B, pero como ven ustedes, ya la echericia colía no está presente, es muy inusual, porque la vía de contagio ha sido básicamente ya en estos niños por vía respiratoria alta. Empieza a aparecer, donde por supuesto tiene posteriormente más fuerza el streptococo neumonia, y ya empezamos a ver a la echeria como tercer agente causal en este grupo etario. La etiología va cambiando a medida que aumenta la edad y a partir de los tres meses de vida, adelante, ¿no es cierto?, cuatro, seis, un año, dos años, la echeria meningitidis se ocupa ya el primer lugar y posteriormente continúa estando presente el streptococo neumonia. ¿Por qué este cambio, mire usted? Porque todos son gérmenes de la vía aérea alta. ¿Por qué de uno a tres meses un agente causal diferente a lo que está ocurriendo en niños mayores? Evidentemente, probablemente por las vacunas, ¿no? Recuerden ustedes que en nuestro esquema vacunal se encuentra la vacuna contra el streptococo neumonia, pero no así contra la neisseria meningitidis. Por lo tanto, evidentemente, nuestros niños enferman más frecuentemente actualmente por neisseria meningitidis, la meningitis. Ahora, existen etiologías diferentes a estas que hemos descrito, que tienen que ver con otros agentes causales, como por ejemplo el estafilococo aureus, sobre todo en niños que tienen válvulas de derivación ventrículo peritoneal, aquellos niños que también cursan con miel o meningocele operado o no, pacientes que han sufrido trauma, por ejemplo un traumatismo cráneo encefálico con herida abierta, y desde luego aquellos que se han sometido a cirugías cerebrales, por ejemplo, para colocación de una válvula en un niño con hidrocefalia. En ese sentido, encontramos otros agentes, como ser, por ejemplo, el estafilococo aureus, la pseudomona y los vacilos gram-negativos. Las meningitis no necesariamente son bacterianas, algunas de ellas pueden ser de origen viral, y como vemos en la imagen, los enterococos, o los enterovirus, mejor dicho, son los más frecuentes. Ahí está el ecovirus y el coxaki, que ocupa el 80% de los virus como causales de infección meningia. Menos frecuentes están los virus herpéticos, en ciertas épocas del año, y también el virus del herpes simple, tipo 1 y tipo 2, y la varicela también como causal de meningitis. Algunos otros virus, como el virus de Everstein-Barr, productor de la mononucleosis infecciosa, también puede generar inflamación meningia, y también el citomegadovirus, que como ustedes ya saben, son bastante frecuentes en la etapa pediátrica. Entonces, no solo pueden ser bacterias, sino que también habrá que tener en cuenta que podemos estar hablando de virus como causales de esta enfermedad. ¿Cómo se produce la entidad? ¿Cómo va a llegar el pequeño a tener una característica de este tipo de enfermedad? Primero, porque viene de una colonización, a excepción del periodo neonatal, que hemos dicho que es por vía ascendente, pero por vía hematógena, lo más frecuente. En el resto de los grupos etarios, primero, el agente causal coloniza la zona nasofaringea, y posteriormente, después de haber colonizado la zona nasofaringea, invade las meninges. ¿No es cierto? Esta invasión meningia va a generar un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, y desde luego va a generar una extravasación del líquido al espacio meningio, ¿no es cierto? Y el espacio cerebral, provocando un edema, un edema significativo en la presión intracranial, que es uno de los causales fundamentales del daño vascular que va a presentar el niño, la hipoxia, la isquemia posteriormente del tejido, y desde luego las secuelas ya de necrosis, que generen distintas áreas del cerebro. Por lo especialmente cuando se está iniciando el edema en el sistema nervioso central, obviamente lo que ahí va a ocurrir, si no se controla, les decía, es que va a llegar a producir ya lesión por ese mecanismo isquémico hipóxico que va a generar la necrosis del parénquima cerebral. Entendido de esa manera, el diagnóstico se hace necesariamente en lo posible rápido. Siempre cuando vemos estas imágenes, vale decir, la característica de la rigidez de nuca, o los signos de Kernighy y de Brzezinski, pensamos que ya estamos haciendo el diagnóstico de una meningitis. Sin embargo, recordemos también que evidentemente hay muchos de estos signos, especialmente en los niños pequeños, que no se pueden encontrar. O sea, vale decir, no vamos a ver estos signos clásicos en los niños pequeños. O sea, no habrá ni rigidez de nuca, ni signos de Kernighy, ni signos de Brzezinski. Por lo tanto, la fiebre es uno de los indicadores más frecuentes en el grupo neonatal. Aquí vemos a los recién nacidos. La hipotermia también es otro signo de una infección severa indistinguible de una sepsis, de una meningitis, por supuesto, las convulsiones, la letargia, el rechazo al alimento, y desde luego la dificultad respiratoria que estos niños pueden tener. La histericia muy persistente o prolongada o muy elevada, la fontanera bombada, el abdomen distendido, las vísceromegalias, hepatoesplenomegalia, son parte de lo que también constituyen los eventos clínicos del recién nacido. Cuando analicemos, aparte del sepsis neonatal, ustedes van a ver que no hay ninguna diferencia, ningún carácter diferencial en estos niños. Por eso es recomendable en el recién nacido, ante una sospecha de sepsis, siempre pensar en la realización de una función lumbar para definir, por supuesto, el diagnóstico con más precisión. Y en los nactantes, ya vemos signos un poquito más específicos del sistema nervioso central, como es, por ejemplo, la irritabilidad que encontramos en estos niños, la presencia de vómitos en proyectil que ya empiezan a tenerlos los lactantes, y también, por supuesto, ya empezamos a encontrar la rigidez de nuca. Tratamos de flexionar, distrayendo al niño la cabeza sobre el tronco, como estamos viendo en la imagen, y observamos que el niño inmediatamente hace resistencia, ¿no es cierto?, a esa flexión o empieza a llorar, indicándonos de que hay dolor en la flexión de la cabeza sobre el tronco, indicando que hay una rigidez de nuca. Ya en niños más severamente afectados, cuando ya hay mucho edema y está generando un fenómeno isquémico, el niño, por supuesto, va a entrar en confusión, letargia, hasta coma, ¿no es cierto?, y notaremos en estos pequeños pacientes la fontanela anterior abombada y, por supuesto, muy hipertensa, ¿no?, indicando que ya hay un gran aumento de la presión intracranial. Ahora bien, en niños mayores de dos años, la fiebre, la cefalea, la rigidez de nuca son, por supuesto, fenómenos frecuentemente encontrados, pero aquí ya vemos estos signos de Kernig y de Brutschinsky. Recordemos que el signo de Brutschinsky consiste en flexionar la cabecita del niño sobre el tronco y observaremos que inmediatamente se flexionan las rodillas. Esa es la característica de descripción del signo de Brutschinsky. Y el de Kernig, cuando tratamos de flexionar la rodilla del pequeño, ¿no es cierto?, está el pie estirado y tratamos de estirar la piernita y extender de la rodilla flexionada, y el niño hace una inusitada resistencia. O sea, no puede extender la pierna recta, sino que necesariamente tiene que doblar la rodilla. Ese es el signo más universalmente conocido dentro de lo que es la maniobra de Kernig. Con estos datos clínicos podremos tener una orientación. Ustedes me dirán, doctor, se entiende que en el grupo de mayor de dos años parecería no haber mucha dificultad diagnóstica porque tenemos la fiebre, cefalea, rigidez de nuca. El paciente puede estar, por supuesto, letárgico o a veces inconsciente. Y los signos de Kernig, Brutschinsky van a ser signos claros de meningitis. Pero, ¿qué pasa en el recién nacido y en el lactante? Donde hay mucha inespecificidad. Ahí viene tal vez la mayor dificultad y de ahí la importancia de las pruebas complementarias para lograr definir con claridad el diagnóstico. Desde luego, la primer prueba complementaria no es la punción lumbar, sino que también tratamos de guiarnos con otras pruebas que puedan ser para nosotros de utilidad. Por ejemplo, el hemograma, la proteína C-reactiva y la velocidad de eritrocedimentación o la procalcitonina, elementos muy importantes para el diagnóstico de una meningitis. ¿Qué encontraremos en una meningitis bacteriana en un hemograma? ¿Qué esperan encontrar? Una desviación de la glucositoria. Ya, ¿qué más? ¿Alguien más quería hablar, por favor? Hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia, doctor. Ya, exacto, eso en líquido cefalorraquidio, ¿no? Pero les decía, tal vez, una de las primeras indicaciones que tenemos no es necesariamente líquido cefalorraquidio, sino buscar también orientación en estudios más rápidos, ¿no? Que son, por ejemplo, el hemograma. En el hemograma es cierto, puede haber una leucocitosis, es muy importante, el recuento leucocitario. Habitualmente está más allá de 15.000, 20.000 leucocitos, la respuesta en el hemograma, ¿no es cierto?, con un predominio de células polimorfonucleares, ¿verdad? Esa es una característica que vamos a encontrar en la meningitis bacteriana. En la viral probablemente no, encontremos una leucocitosis, tal vez no tan significativa, pero desde luego, un aumento en los linfocitos. La proteína C reactiva también se hace positiva en estos pequeños, un reactante inflamatorio de fase aguda, al igual que la procualcitonina, y también la velocidad de hidrocedimentación globular. Tal vez más económica y más fácil de poder realizar, la velocidad de hidrocedimentación globular, que es también un indicador muy claro de una infección severa, solo que con el inconveniente de que se positiviza demasiado tardíamente, de tal manera que el resultado realmente va a ser muy tardío en un cuadro clínico que necesitamos un diagnóstico urgente. Evidentemente, la gasometría también será muy importante para ver si el niño no está comprometido en su equilibrio ácido-base. Habitualmente en un niño con una meningitis, lo que más vamos a encontrar son las acidosis metabólicas, ¿verdad?, que va a complicar más aún el cuadro neurológico de nuestro pequeño. La realización de un hemocultivo y un urocultivo o policultivar al paciente es muy útil porque, claro, teniendo aislado el germen, podemos dar mayor certeza en nuestro tratamiento. Y desde luego también las pruebas de coagulación. ¿Por qué creen que es necesaria las pruebas de coagulación en un paciente con meningitis? ¿Para realizar lo que es la punción? Ya, pero ya, de acuerdo. O sea, si habrá alteración de coagulación, seguro no vamos a poder hacerla. Pero, ¿por qué pedimos rutinariamente? Porque acuérdense que una de las complicaciones más temidas de la meningitis, ¿cuál es? Es la coagulación intravascular diseminada. Entonces, muchos niños pueden estar ya empezando a presentar alteraciones de coagulación que podremos tratar a tiempo. Pero si no pedimos esto y no nos damos cuenta que está ya presentando algunas alteraciones en los mecanismos de coagulación en pequeño, fácilmente va a llegar directamente a una coagulación SIP, una coagulación intravascular diseminada, sin que ya podamos hacer algo, ya en una fase irreversible. La glicemia es muy importante, no solo porque por el estado asfíctico que tiene el paciente puede entrar a un estado hipoglicémico por consumo anaeróbico de la glucosa, sino también porque nos sirve inclusive de parámetro valorativo en la cuantificación de la glicemia en el líquido cefalorraquidio. O sea, vale decir, tiene relación, recuerden, la glucorraquia con la glucemia. O sea, tiene una relación de 50%. O sea, vale decir, si yo tengo, por ejemplo, una glucemia de 100, espero que la glucosa del líquido cefalorraquidio esté entre 50, 60 o 70. No puede estar pues en 40 porque si no ya pensaré que estamos ante una meningitis de origen bacterial. Los electrolitos también son importantes en la realización de exámenes complementarios en el niño con sospecha de meningitis. ¿Por qué creen que es importante el electrolito? Sodio, potasio, cloro. ¿Por qué será? Para ver si necesita una hipertensión endocranial. Ya, ya, pero ¿nos orientará a una hipertensión los electrolitos? Esa es para ver la valoración de las soluciones que le podamos administrar. Si van a ser isotónicas o hipotónicas o hipertónicas. Ya podría ser, podría ser para ver si está normal. Pero, ¿por qué creen que se hace más? ¿Alguien, alguna otra idea? Está bien, Valeria, pero ¿alguna otra idea? ¿Por qué podría ser? Para ver si quizás está acompañándose de alguna alteración ácido-base, doctor. Ya, ya, es importante reconocerle. El motivo fundamental es para detectar el SIAT. ¿Han oído hablar del SIAT? ¿Sabe decir la secreción inadecuada de hormona antidiurética? Habitualmente en un niño con meningitis, una de las complicaciones más temidas es la secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Además, es un acompañante habitual de la meningitis. En ese sentido, fíjense ustedes, encontraremos, por supuesto, alteraciones muy profundas en sus electrolitos ante un paciente de estas características. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante la solicitud de electrolitos, tanto en sangre como también en orina, para poder definir con claridad si estamos o no ante una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y luego, por supuesto, la punción lumbar, que se hace, desde luego, muy necesaria en nuestros pacientes. Aquí vemos, por ejemplo, la característica del líquido cefalorraquídeo en los distintos rangos de edad, ya sea en los prematuros, en los recién nacidos a término, en los niños de un mes a 12 meses y en niños mayores de 12 meses. ¿De verdad, doctor? Entonces, el líquido, así como el hemograma, también es diferente en relación al rango de edad que estamos hablando, bastante. Por ejemplo, si ustedes encuentran en un niño de 2 años un recuento celular de 100 leucocitos, ¿qué dirán? Que tiene muy alto, ¿no es cierto?, el valor. Pero si encontramos ese mismo valor en niños recién nacidos, diremos que sí está elevado, pero no tanto, porque para un recién nacido es hasta 30, un valor normal. Los valores que ven aquí, de prematuros de 0 a 32, o en el niño a término de 0 a 29. Por lo tanto, evidentemente, hay que siempre considerar el líquido cefalo-ractidio en relación al rango de edad que tiene nuestro paciente. Igualmente, recordemos que dentro de lo que es normal, el predominio de las células tiene que ver con la fórmula hemática. O sea, vale decir, en el recién nacido, por ejemplo, encontramos en los primeros días del prematuro, como en el recién nacido a término, un predominio de células neutrofílicas. Pero la relación se invierte totalmente en las distintas edades. Recordemos que de un mes, por ejemplo, a 12 meses, hay ya un predominio de células linfocitarias. Por lo tanto, en líquido cefalo-ractidio también es un predominio de células linfocitarias y no polimorfonucleares, al igual que en el niño mayor de 12 meses. Desde luego, la fórmula también va a cambiar cuando llega a los 8 años, donde se va a hacer predominante la célula polimorfonuclear. Por lo tanto, ese factor también habrá que tenerlo en cuenta etario para hacer la interpretación del líquido cefalo-ractidio. La glucosa en líquido cefalo-ractidio va variando también, como ven, con rango de edad. Si yo tengo una glucosa de 100 y hemos seguido el concepto de que debe ser el 50% de la glicemia, yo encuentro en este recién nacido una glicemia de 100 y tengo una glicemia de 100 en líquidos cefalo-ractidio, yo recién nacido prematuro, por ejemplo, en proclimor, no, no, esta es tan mala, está dando una glucosa alta. Pero no es así, porque ahora recién nacido su glucosa es más alta que la sanguínea, inclusive. O sea, fíjense cuán diferente es en relación a un líquido y una sangra, donde evidentemente ha reaccionado nada más de ser 50-60% de la glicemia. Las proteínas también habrían ya con un rango de edad. Usted me va a grabar esta tablita cuando estemos, por ejemplo, si no se nos interna, veamos niños con un ingistis. De hecho, tenemos que agarrar la palabra, la palabra que es alternada, la palabra que es recordada, ¿no? Pero sí, tienen que tener en mente siempre o en una alta nota, una línea inglesa, una excepción. O en donde ustedes van a ver un poco, repasar y decir, a ver cómo es, es un prematuro, esta abrita con una proteína de 130, eso sí, está bueno o está mal, más de la de la de la normalidad de 4, para un recién nacido, y el futuro, ¿cierto? Y fíjense cómo va variando en relación a la edad. En la edad de la tecnología, a partir del mes de vida y a las nivelas de las niveles, siendo un valor general de menor a 40 en el gamico de silucio. En el mes, nuestro código diferencial, desde luego, entre lo que es un líquido, se osa los requirió, ya de una meningitis bacteriana, y mirar el árbol, o sea, encontramos también que los vecinos que nos orientan en la normalidad en la batería, hablando de los leucocitos exclusivamente, encontramos que es la que más aumentan los leucocitos. O sea, si ustedes se encuentran en líquidos, se les requiere un recuento excesivamente alto de los leucocitos, recordarán ustedes que es el cuadro adenicio con más posibilidad de ser bacteriaria. ¿De acuerdo? Porque si encuentro elevado, evidentemente en virus, pero no más allá de estos mil leucocitos por el campo estudiado, diremos que no puede ser viral, porque están en 800, pero si están en 2000, esto es claramente bacteriaria. Igualmente la terapia de los leucocitos sube, ni en cuanto leucocitario, ni en cuanto se los requirió, pero no en el llamo de una bacteria, y así lo genera también la terapia de los leucocitos es importante que si hablamos ya de albinos y más grasitos, habitualmente los polimorfos noctiales, ¿verdad? Pero en los virus generalmente los que aumentan son los monocomiales igual que en las infecciones tuberculosas. La glucosa en las infecciones bacterianas es donde más baja está, pero también ocurre lo mismo en la tuberculosa, en la meningitis tuberculosa, baja la glucosa, pero en los virus generalmente la cosa se mantiene normal. Mientras las proteínas están en la infecciones bacteriana elevadas, pero no demasiado elevadas, recordemos que nuestro valor en el tema de las proteínas es mayor, alterado, está más de 40, puede ser más de 40, y en la bacteriana está seguramente en 60, 80, 100, pero cuando está muy, muy alta, o sea, va a decir 300, 400, 100 proteínas, pensamos en una meningitis tuberculosos. No así en los cuadros virales donde pueden estar las proteínas dentro de las aguas normales o ligeramente aumentadas. Esa es la característica de la interpretación del líquido sefalólogo líquido. Estas son distintas pasturas que ven ustedes para la toma de la noción en bar. Les invito, por favor, por aspectos de bien, que no he traído ahora la sensación de la realización de la noción en bar, pero les he dejado en el campus abierta a una presente asistencia, donde se ve cómo se realiza la asalación en bar en bar en niños. No sé si alguien ha podido verla. ¿No? ¿No han entrado al campus? Sí, seguramente no he traído. Seguramente no. Por favor, los invito a entrar al campus ahí van a ver la presentación de cómo realizar la asalación en bar. La postura más es la que estamos hablando aquí, donde existen menos riesgos de encarnamiento. El paciente está echado en realidad al estén de cubito lateral con flexión profunda de las extremidades inferiores sobre el abdomen y las extremidades superiores entrelazadas sobre el tora. Y el examinador, el ayudante, agarra desde la plasura de las rodillas y el cuello al paciente, doblando a lo enemigamente, como están en el estén superior. La posición sensada se la toma para niños más grandecitos, en los pequeños, como les digo, generalmente en el chalgado, pero siempre conllevan a los riesgos. ¿Todo niño con sospecha de meningitis debe recibir simulación en bar? ¿Debe realizarse acusión en bar? No. Hay contraindicaciones formales para la no realización de la relación sin un bar. Por ejemplo, si usted tiene un niño que está hemodinámicamente inestable, ha venotado con una acidosis tabólica severa, se encuentra en este momento con una crisis intensiva, muy significativa, con inestabilidad respiratoria, de ahí agitado. No, no, se me va a ocurrir hacer una relación sin un bar. Si logra mama, y desde luego voy a iniciar, ya era también el antibiótico, ¿cómo se ocurre la meningitis? Porque clínicamente es de profunda, sospecha de la misma, ¿cierto? Tiene signos médicos y laboratoriales sugerentes de este cuadrado. Y trataré de estabilizar el modo dinámicamente al paciente para iniciar, para poder hacer la acción sin bar. También es una contraindicación la trombocopenia severa, en ese menos de 60 mil plaquetas, ya es una contraindicación de la realización de una función sin bar. Si tengo una sospecha ya muy, muy fuerte, de que estoy andando en paciencia con una hipertensión endocraneal, la contánea es enormemente abombrada, el niño con homómodos, sin proyección, letárgico, no puedo hacer una función sin bar, para abrir una tomografía, para que la veamos. Así es que ya, y por eso ya, y por una bajada, ahora es un intracraneal, podré realizar el estudio de función mumbar. Cuando encontramos algún signo de localidad neoneuroproca en el paciente, afectación de pares craneales, parálisis, etc., lo que haré es también postergar la relación mumbar. Y desde luego tengo un cuadro aficioso en el sitio donde debo realizar la relación mumbar, tampoco debo hacerla. ¿Recuerda dónde se hace la función mumbar? ¿En qué espacio es la función del vertebral? ¿Entre el 3 y el 4, no? Exacto, el 3, el 4 y el 4, el 4 y el 6. En esos espacios, el 3, el 4 y el 4, el 6. Recuerda que esos son los sitios preferidos para las funciones rumbales. Entonces, hemos mirado al recuento leucocitario, este que están viendo aquí, un recuento leucocitario, un niño con una meningitis baja o normal al que es un signo de gravedad. Entonces, este primer índice, estoy aquí remarcando, ¿no? O sea, yo, eso es un índice de gravedad. O sea, me está suscribiendo de que el paciente está en un estado muy grave en la meningitis. O sea, siempre debe serse una duenda. El recuento leucocitario lo vamos a poner en el ronco para que puedan recordar. Aparte de aquello, la procalcita, esto es lo que les he traído aquí, que el producto de vista práctico, o sea, vale decir, ya en el ejercicio profesional, es muy importante este ejercicio. ¿Por qué me merece? Porque, digamos, yo recibo un niño con un cuadro adeceniciado repentinamente, con vómitos, cefalea, rigidez, entera, fiebre, 40 grados, 11 grados. Digo, bueno, este niño hace 12 horas, ha puesto aquí, debe ser un niño, un poco, porque está progresando en una realidad única. Y le haga un laboratorio y pide una proteína reactiva. ¿Será útil? Probable, vale, no tanto. Pero a este niño, con un cuadro tan rápido, ¿qué voy a pedir? Una procalcitonina, que se hace en el medio, además, una procalcitonina, con el alineamiento de los coronavírus, y la necesidad de un diagnóstico de severidad diatrana. Actualmente, los laboratorios están realizando procalcitonina en sangre y, desde luego, este rato tan tan notorio de fase aguda es mucho más raro que la proteína se reactiva. A las 4 horas ya se positiviza, además, de la proteína se reactiva, que lo hace a las 6 horas, en la velocidad de aeroselación globular, después de 24 horas de iniciar el cuadro colínico, muy lenta, para un diagnóstico o un apoyo de odios típico en el hígitis vasperial. El ionograma, miren si ustedes, aquí estamos con un sodio bajo y una osmolaridad en sangre baja, jamás, no se miran. Sodio bajo, osmolaridad en sangre baja, ¿qué podrá ser? Y una osmolaridad en orina alta, con un sodio en orina mayor a 40. Aquí estamos ante un SIAD, una secreción inadecuada para la hormona antiuretrica. Fíjense, el sodio está bajo, ¿por qué? Por hemodicución. Se ha liberado la hormona antiuretrica, por lo tanto, el niño está olivo en urico y esa retención hídrica está provocando que la hormona antiuretrica por producción. Se está dividiendo en el líquido retenido. Pero, por supuesto, la osmolaridad en sangre también disminuye. Porque, obviamente, los elementos formes siguen siendo los mismos, pero el elemento hídrico es más abundante, por eso tiene una hormona más baja. Pero en orina orina, en orina, ocurre, es aparente lo contrario, ¿cierto? Vale decir, en orina, como hay poquito orina, lo que tenemos es un sodio concentrado, y desde luego también está ya en su historia fiatal, muy elevada. Por lo tanto, ese es el criterio importante para el diagnóstico de un diario. Importante, por supuesto, por la necesidad del tratamiento de nuestros pacientes. Desde luego, el coagulograma que hemos expresado ha hablado, que nos va a indicar la posibilidad de la depopulación intravascular y sanidad, como también nos va a indicar el riesgo de alimento de peteques. ¿Por qué se producirán peteques en un paciente séptico o una meningitis? ¿Por qué creen que se debe? ¿A qué creen que se debe esto? ¿Por qué destrucción de los laburobrosos? ¿Peteques? No, no. No vale la ley. ¿Podrá ser? ¿Qué nos sugerirá la presencia de peteques? Recuerden, chicos, es muy importante la presencia de peteques. Entonces, nos está sugiriendo que hay una coagulación intravascular en forma diseminada, ¿vale? Si se están formando trombos en distintos sitios que tienen una finalidad por supuesto de defensiva. O sea, ¿vale decir? Si el organismo ha captado que en un lugar hay una bacteria y ¿qué ha hecho? Ha mandado en ese sector un montón de plaquetas para que formen en el agua y aíslen a la bacteria en ese sector. Pero resulta que otra vez hay otra información que está en otro sector. Y aíslen a ese lugar las plaquetas a formar el agua y así en todo lugar del cuerpo provocando la muerte del paciente. Porque ha hecho una coagulación intravascular diseminada. Y que vamos a encontrar en la peteque trombocitopenia. O sea, la peteque es la exteresión de la trombocitopenia de la deficiencia de plaquetas. Porque las plaquetas están secuestradas. ¿Verdad? Están coagulando la sangre. No pueden estar libre. Entonces, como no hay plaquetas, hacen un valor de, no sé, 5.000, 7.000 y empieza a sangrar por todas las gradas. El hemocultivo es también importante porque no nos permite dejar de germen. Evidentemente, el hemocultivo no tiene alto rendimiento. Pero por lo menos se nos centra en el 50% de los pacientes. Este es como meningitis y el hemocultivo es positivo. En la punción lugar, ¿qué vamos a pedir? Me parece que hemos aprendido a interpretar en su estado. ¿Pero qué pedimos? Cultivo, por supuesto, el estudio citoquímico que es el que hemos visto anteriormente. Esto que les hemos probado aquí es el estudio citoquímico, ¿no es cierto? En liquidación se los requirió. Pero también pedimos la insinción de grama. Elemento muy importante porque orienta al tratamiento. O sea, voy a saber a qué tiene una meningitis como una citoquímica. Habiendo una hipoglucosraquia, una hiperproteínosraquia, una preoceotosis, sin líquidos de salud, ya claramente me ha dado el diagnóstico. Repito, glucositos elevados o glucosa baja, predominio en el polimorfón clara, ¿no es cierto? Proteínas elevadas, no demasiado elevadas, me dan el diagnóstico de una meningitis bacteriana. ¿Pero cuál bacteria es? Este mirador seguía por el grano de data, pero también por la tensión de grama. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si la atlación de grama nos muestra cocos grampositivos, ¿en qué pensaré? Hay cocos grampositivos en el neumococos, ¿no es cierto? O el estococo agraectario, o el estococo del grupo B, son los dos cocos grampositivos y más frecuentes. Ahora, ¿qué pasa si me dicen en el citoquímico que hay cocos grampositivos? Ahí, ¿qué voy a hacer? Es el más terrible. 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 Es el cuadro clínico por muy serio. Y si encontramos vacilos gramp negativos, ¿en qué pensaré? Pero si digamos es un niño más adecuado, pensar en el mormon, si no es un mormon, ¿verdad? Entonces, piense que nos es de mucha utilidad esta definición de grama para definir, repito, cuál es la etiología que tenemos en temas, tiene la enorme ventaja, a diferencia del cultivo aníbal y ocefalo requirido, que va a ser entre los tres o siete días, que este resultado es un día diario, nos lo confirman en la necesidad de media hora, ¿verdad? Y uno ya lo entiende para poder ver su vida, ¿verdad? Muy bien, bien. Ahora, ¿qué hace el paciente donde he definido el diagnóstico, no es cierto? Primero, el manejo de combinar algo de un niño es muy importante, la toma, la imaginación de controlar los signos vitales, la forma muy constante, muy permanente, es fundamental. El control de peso también, porque son niños que deben tener un balance hídrico bien equilibrado, ni deshidratado, ni sobrehidratado. Claro, será muy importante. Claro, si ustedes tienen en el niño con una hipertensión significativa, probablemente sin su cura, tener un balance ligeramente negativo, ¿no es cierto? La posición de la cabeza es importante, que es en función neutra, procurando que llegue un adecuado vaso y generación al cerebro también, desde luego, que haya una ligera elevación de la cabeza para disminuir la dilación centracranial. La evaluación del niño dentro de lo que es el perímetro cefálico será importante, porque recuerden que en estos pequeños pacientes, a diferencia de los adultos, las suturas se están deshidratadas, no abiertas, no están cerradas, no están consolidadas. Por lo tanto, cuando hay una hidratación endocranial, notamos un incremento periódico del perímetro cefálico, indicándonos que hay un aumento significativo en la presión intracranial. El examen neurológico, diario los reflejos, los pares craneales evaluados constantemente y el estado de conciencia por la escala de Glasgow para nosotros es muy importante. Y desde luego, ya el tratamiento en cuanto a la hidratación adecuada, les decía, y el mantenimiento de los electrolitos en lo posible, lo más normal posible. ¿De acuerdo? No exceder en la hidratación, desde luego, porque va a empeorar el edema cerebral en el tratamiento. El tratamiento de la fiebre se puede hacer con cualquiera de estos medicamentos que les estaba comentando en la imagen. El uso del paracetamol está bien indicado, el ibuprofeno, así como habíamos dicho que en la infección urinaria no era recomendable el uso del ibuprofeno, en un cuadro de meningitis sí se puede utilizar. ¿De acuerdo? Las dosis aquí van variando en relación al rango de edad que tengamos nuestro paciente. Esta imagen está dentro de la norma nacional de atención clínica, es decir, es una imagen de la norma nacional boliviana para la atención de los niños con meningitis. Al igual que esta otra imagen, ¿no es cierto?, el uso de los corticoides. ¿Qué finalidad tendrá el corticoide? ¿Por qué usar corticoides en un cuadro meningio? Para evitar la hipertensión endocranial. Ya, o sea, ¿qué es el corticoide? Porque puede aumentar la presión inclusive, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace el corticoide? Desinflama. Es un desinflamante, correcto, es un desinflamante. Y recordemos cuando hablábamos de la fisiopatología de la meningitis, ¿no es cierto? Hay la invasión meningia, al aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencicalica, gran cantidad de líquido fluye hacia el cerebro y eso va a generar un edema vasogénico que va a aumentar la presión intratrenal. Este proceso inflamatorio que estamos viendo aquí puede ser, si es adecuadamente tratado, por ejemplo, yo le doy el medicamento en esta primera fase donde está empezando a haber un edema, voy a tener mejor resultado. Ese es un objetivo. Y el segundo objetivo va a ser el siguiente, que si yo le doy un antibiótico a este niño, ¿qué va a ocurrir cuando le dé antibiótico con la lisis bacteriana que va a generar el antibiótico? ¿Qué va a generar? Una mayor liberación de citoquinas jóvenes y al liberarse las citoquinas, ¿qué va a pasar? Va a entrar en una coagulación intravascular diseminada. ¿No es cierto? Va a encontrar gran cantidad de toxinas el cuerpo, va a pensar que está mal y va a tratar de detener en todos los sitios a estas toxinas. ¿Y qué va a pasar? El niño va a fallecer. Por eso se reduce la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se está haciendo? De ahí que recuerden ustedes en el cuidado intensivo de los pacientes, aquella respuesta inflamatoria sistémica se conoce de siempre. Y de ahí viene el fundamento de dar el corticoide, pero en la característica de que sea antes de dar la primera dosis antibiótica. Se recomienda de 20 a 30 minutos antes de la primera dosis del antibiótico y la dosis es la que les he anotado aquí en la imagen. Bueno, tengo alguna duda en el tema, porque la verdad que no recuerdo en el tema que está Adriana con nosotros. Adriana, ¿qué dosis ha comentado la doctora Litsi de la dexametasona? ¿Recuerda usted? Doctor, no estoy segura, no me acuerdo. No voy a revisar, no lo tengo a mano. Lo que pasa es que con seguridad, yo ya les he mandado esta presentación para todos en el Ecampus, pero también les voy a enviar la presentación de la doctora Litsi, que la ha dado en el grupo de las mañanas, en el grupo que pasó clase en la mañana. Pero no tengo en mente clara la dosis que da la doctora, pero normalmente la dosis que está en nuestra normativa vigente es esta de 04. Pedirles que si es que en algún momento les evalúe en base a la dosis, no olviden la dosis que está aquí anotada. Y desde luego la antibioterapia, que es muy variable en relación al paciente que estamos tratando, ¿no es cierto? Ya sabemos que en el recién nacido habrá que hacer un tratamiento diferente que lo que vamos a hacer en un niño más grande. Si es un tratamiento empírico basado solo en la citología del líquido cefalorraquido y en la tensión de gram, o sea, de hecho, ahí voy a encontrar seguro vacilos gram negativos, ¿cuál va a ser mi primera opción? La ampicilina y la cefotaxima, ¿no es cierto? Porque la ampicilina cubre muy bien el estetococo a la galactiae y también le cubre muy bien a la listeria monocitógenes y la cefotaxima a la hichelicia coli. Observamos, por supuesto, que la dosis es más alta de lo habitual, ¿verdad? Adriana, te dio la palabra. Perdón, doctor, he revisado y nos dijo 0.6 cada 6 horas. Ya un poquito más alta, entonces, de lo que estamos viendo aquí. Yo les decía 0.4. Yo diría que como está en la norma nacional de atención clínica, mantengamos la dosis de 0.4, que es la que recomienda la normativa. Y, bueno, aquí está la antibioterapia que les decía, que es importante en el periodo neonatal. Va a variar, por supuesto, en relación al rango de edad que va teniendo el paciente, ¿no es cierto? Y, por supuesto, también al rango de peso que presenta nuestro pequeño paciente. Ya cuando estamos en niños más grandecitos, evidentemente la antibioterapia también es diferente, utilizando ya la cefotaxima o la ceftriaxona más la ampicilina como recomendación de la normativa vigente. El tratamiento complementario, por supuesto, también tiene que ver con el manejo de la hipertensión endocraneal. En nuestro medio se utiliza el manitol, pero en el hospital del niño, lo comentaba la doctora Litsima Turano, se está utilizando más la furosemida y las soluciones hipertónicas. Recuerden que la solución hipertónica, a diferencia de las nebulizaciones, que hipertónico es de 3 a 5 por ciento, fíjense en soluciones salinas para administración endovenosa, se utilizan de 4.8 por ciento. O sea, realmente son bastante hipertónicas las soluciones a administrar. Al igual que la furosemida, que es un medicamento útil contra el edema, ¿verdad? Y desde luego las medidas preventivas son recomendables. ¿Qué hacer ante un contacto con un paciente domiciliario con una meningitis con sospecha de meningococco? La rifampicina en estos pacientes es fundamental, ¿no es cierto? Utilizando esta dosis pediátrica durante dos días y la dosis de adulto que están viendo en la pantalla. Espero que esto les sirva también como criterio de tratamiento. Y aquí están algunos criterios de derivación a nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un segundo nivel de atención. En primer nivel, obviamente, ante una sospecha, hay que derivarlo en forma inmediata, ¿verdad? No nos vamos a quedar con él en primer nivel. Es un niño que va, como les decía, en la mayor parte de los casos a una unidad de cuidados intensivos. Pero en el segundo nivel, sí debemos referir cuando persisten las convulsiones, tiene mucha progresión rápida en el deterioro en su estado neurológico. Y, por supuesto, la depresión respiratoria, que ya es mandatoria el uso de la ventilación asistida. Y, desde luego, criterios de alta, que el paciente esté ya mejor neurológicamente, por supuesto, y que haya cumplido el esquema terapéutico recomendado. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en un tema, como les decía, muy importante, como es este. ¿Qué vamos a hacer ahora, me dirá usted, después de este tema? En nuestra siguiente clase, vale decir, en el día viernes, vamos a presentar casos clínicos de meningitis para que ustedes tomen decisiones, decidan, bueno, me dirán, doctor, esto yo haría, esta función la interpreto de tal manera, esto me parece tuberculosa, esto me parece que es una meningitis bacteriana, esta es viral, yo haría estos estudios, pensaría en esto, tomaría esta actitud en el nivel de atención donde esté para tratar a estos casos clínicos que los presentaremos el día viernes. ¿Alguna duda por ahora? Algo que tenga, por eso les pido que por favor lean y estudien el tema que esté en el Ecampus. ¿Alguna duda? Doctor, una consultita. Quería aclarar de por qué se daba el corticoide luego de la, no, antes de la primera dosis de antibiótico, no entendí muy bien. Sí, en realidad cuando usted va a usar un antibiótico, el antibiótico va a tener la particularidad de destruir bacterias, ¿verdad? O sea, va a ser un bactericida, va a destruir la bacteria, provocando una liberación masiva de endotoxinas. O sea, vale decir, las toxinas del germen van a ser liberadas en forma masiva por la muerte masiva bacteriana. Esa liberación masiva de toxinas va a ser captada por el organismo. Vale decir, los reactantes inflamatorios de fase aguda van a captar esas toxinas. ¿Y qué van a provocar? Van a provocar un estado inflamatorio hiperreactivo que va a provocar una coagulación intravascular diseminada en todo el cuerpo. O sea, como se han liberado a sangre las toxinas, entonces el organismo va a captar en todo lugar toxinas y va a tratar de formar trombos en todo lugar. Ante la formación masiva de trombos, esa liberación masiva de todos estos reactantes inflamatorios, van a generar, por supuesto, una falla multiorgánica de la persona. Para evitar eso, para evitar esa aliceración masiva de citoquinas, ¿qué se hace? Se usa corticoide antes del antibiótico. Para que cuando ya demos el antibiótico, el organismo esté inhibido en inflamación y por lo tanto, aunque se liberen las toxinas, el organismo reacciona poco. Y de esa manera el paciente continúa en estado de estabilidad. Por eso se da el antibiótico media hora antes de, se da el corticoide media hora antes del antibiótico. Gracias, doctor. No, de nada. Alguna duda más que tenga. Doctor, en caso de que la punción de líquidocefalorrogide esté contraindicada por, no sé, un empiema quizás, que tenga el niño, entonces, ¿cómo haríamos o cómo sabríamos cómo empezar el tratamiento? Directamente se empieza en base a la epidemiología. O sea, yo veo clínicamente que el niño, vayamos a poner un ejemplo, Valeria, es un niño con rigidez de nuca, es un niño de cuatro años de edad, tiene rigidez de nuca, vómitos en proyectil, alteración en su estado de conciencia, el paciente está con una garganta enormemente inflamada, entonces, tiene cuatro años, ¿qué es? ¿qué puede ser? O sea, podría ser, digamos, una neumonía, claro, puede ser neumonía, pero rigidez de nuca, ¿por qué? ¿Por qué hay que alteración en su estado de conciencia? O sea, claramente usted piensa que es una meningitis, ¿verdad? Entonces, si dice, bueno, clínicamente corresponde una meningitis, no puedo hacer la punción lumbar, voy a tomar un hemocultivo, obviamente un coagulograma, un ionograma, etcétera, ¿y qué voy a hacer? Voy a empezar el tratamiento de acuerdo a lo que hemos visto en rango de edad y agente causal más frecuente. En este grupo etario, recordemos que la aniseria meningitidis es una gran posibilidad, así como el estreptococco neumonía, ¿verdad? Y el hemófilos influenza. Por lo tanto, ¿qué esquema utilizaré? Ampicilina y cefotaxina. Será mi tratamiento de elección. Pero si tengo un niño, por ejemplo, que viene con esta clínica, pero tiene un mielomeningocele operado y está con sinos meningios, ¿qué pensaré? Que estoy ante un estafilococo aureus. Y por lo tanto, lo que haré es probablemente el uso de la vancomicina, unido seguramente a la cefotaxina. ¿Te da cuenta? Entonces, dependerá de un poco la edad del paciente, las manifestaciones clínicas, los antecedentes que tenga para iniciar el tratamiento empírico. Está bien, doctor. Muchas gracias. De nada. ¿Hay alguna duda más? Doctor, disculpe. Me he quedado la duda del valor del recuento leucocitario que debe ser menor o igual a cuánto, según un índice de gravedad. 5.000. O sea, vale decir, cuando usted tiene un recuento que va entre 5.000 a 10.000 o menor a 5.000, o sea, de 5.000 a 10.000 o menor a 5.000, ese es un índice de gravedad de la meningitis. O sea, usted tiene ya un líquido cefalorraquídeo hallado con una gran pleocitosis, hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, predominio polimorfo nuclear, sabe que es una meningitis bacteriana y le hace el hemograma y encuentra 7.000 leucocitos. Está mal el paciente. No está respondiendo. O sea, inmunitariamente está inhibido y, por lo tanto, el niño corre un mayor riesgo de diseminación de la enfermedad. O sea, si es menos de 5.000 o está entre 5.000 y 10.000 y a un valor normal, es para nosotros un signo de riesgo. Estoy bien, doctor. Gracias. De nada, doctor Manuel. Bueno, muy bien. Les agradezco mucho su atención. No se olviden, nos prepararemos para los casos clínicos del día viernes. Que les vaya muy bien, que tengan una linda resto de tarde. Hasta luego. Doctor, una consulta. ¿Hasta qué tema es el parcial? El parcial va a ser hasta... Recuerden que nuestro parcial es la siguiente semana, finales, ¿verdad? De la siguiente semana. Me parece que cae un viernes. No, doctor, cae el lunes 25. El lunes 25. O sea, ya nos falta poquitito. Pero en realidad va a ser seguramente hasta el primer tema del módulo 7, que es perinatología. Hasta ahí va a ser. ¿Qué va a ser lo que vamos a avanzar la siguiente semana? Perinatología. Quería anunciarles también, y miren, no les he anunciado, que por el WhatsApp les voy a mandar el link para el nuevo curso que tienen que inscribirse. Es el curso sobre... Porque este tema tiene tres temas. Uno es meningitis, lo que hemos hablado ahora, el anterior infección urinaria y COVID-19. Enfermedad por la COVID-19. Por lo tanto, ese tema lo vamos a hacer en un simposio este día sábado, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Nos vamos a reunir en un simposio en el... Me parece que es por Zoom. Ya les voy a mandar el link también. Pero sobre todo deben inscribirse en el curso COVID. Ahí van a estar a partir, entiendo, de mañana las presentaciones en PowerPoint que van a tocar y todo el programa que vamos a desarrollar. No se olviden, es el día sábado de 2 a 6 de la tarde. Sí, tienen que hacerse campito, tiempito, para poder estar en la reunión y poder asistir a este importante tema que está dentro del COVID para nosotros. En pediatría está dentro de nuestro programa, es parte de nuestro contenido temático. Y hemos querido hacerle en simposio para que todos ustedes lo escuchen, cada tema de cada uno de sus docentes. Cada uno nos ha tocado una parte a dar, ha sido por sorteo. Entonces, cada uno va a dar una parte del COVID en pediatría. Va a ser un tema muy interesante, van a poder participar. Estoy seguro que van a poder sacar mucho provecho del COVID. Todos lo conocen en base a los adultos, pero qué pasa con el COVID en pediatría, diagnóstico, prevención, uso de mascarilla, tratamiento, vacunas, etc. Eso lo vamos a ver el día sábado. Este sábado. Aquí ya les enviaré en el transcurso de mañana, yo creo que va a ser. Todavía no me han mandado el link para inscribirse en el curso. Así que los tenga, se los voy a enviar. Muy bien, que les vaya muy bien. Suerte. Nos vemos entonces el día viernes en nuestra clase habitual. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.